En esa edad no entendía por qué mis compañeros se burlaban de mí por no jugar a fútbol o por qué mis hermanos me golpeaban por jugar a las muñecas con mis sobrinas. Cuando yo me vi ante ese espejo ya arreglada, por primera vez me reconocí. Y yo dije, esa sí soy yo, ya sí, esta quiero ser. En ese entonces todavía se creía que la homosexualidad y la transexualidad era una enfermedad mental y entonces me llevaron al psiquiatra. Y te tardaban seis meses en llegar tus resultados hasta que por fin llegaron y pues resulta que a los 13 años yo ya vivo con VIH. Un día en un quemadero en Tepito comprando mi dentro de un operativo y bueno, pues siendo una mujer transgénero sin redes de apoyo, sin una familia que me respaldara, pues no tuve abogado, no tuve una defensoría y me sentenciaron a 24 años de prisión. Y pues nos enteramos al final del día que fuimos utilizados como conejitos de India por farmacéuticas. Paola en estas condiciones se viene a manifestar porque todavía ni la enterramos y ya dejaron en libertad a las que nosotras mismas agarramos. En la combi que yo iba y me dieron tres impactos de bala. Con la indignación, el coraje, la rabia que te genera ser víctima de este país, pues ahora me han convertido en una de las activistas más reconocidas. Todos los días de mi vida me levanto con la convicción de que a una persona que le cambia la forma de pensar, con eso me es que es suficiente. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos a manteles largos porque gracias a tu apoyo, personas con fin altruista y con un objetivo muy importante que es ayudar a la sociedad, pues cada vez vienen y nos dan el honor y sobre todo nos imparten conocimiento para que tú, si tienes alguna situación complicada en tu vida, sepas a dónde acudir y sobre todo hacia qué personas dirigirte. Está con nosotros el día de hoy, que estoy muy contento porque es un gran honor para mí y para todo el equipo, está con nosotros Kenia Cuevas. Bienvenido a su programa Relatos Forenses. No, pues muchas gracias por la invitación y te agradezco que también en este tipo de espacios empiece a haber inclusión y respeto a la diversidad que existe en nuestro mundo y en nuestro país, pero que también estamos volteando a ver a esas comunidades históricamente abandonadas. Sí, esto es bien importante porque hemos visto mucha violencia justamente hacia esas comunidades y es importante que la gente, pues de una vez empiece a saber cómo es que hay asociaciones que ayudan y sobre todo a personas que de repente pueden estar en una situación complicada de adicciones, de mucha violencia. Un poquito antes, perdón, Kenia. ¿A qué se dedica Kenia? ¿Qué hace Kenia? Bueno, Kenia Cuevas es actual directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, que es una organización civil legalmente constituida el 2 de abril del 2018, a consecuencia de haber vivido el primer transfeminicidio reconocido en el país. A partir del asesinato de mi compañera Paola Buenrostro, decidí alzar la voz y emprendí un camino de ya casi ocho años, este 30 de septiembre cumplo ocho años, pues siendo activista, defensora de derechos humanos. Entonces, actualmente me dedico a eso. Bueno, pues aparte soy una mujer transgénero, una mujer pues sencilla, humilde, ¿no? Una mujer muy tranquila también, pero pues cuando se enoja, se enoja. No, sí, y también muy guapa. Gracias. También se ve muy bien con el look de la época. Es que estamos en septiembre. Le quería preguntar, Kenia, si usted me lo permite, ¿por qué Kenia decide, Kenia tuvo violencia o por qué decide alzar la voz para darse a notar en esta sociedad que oprime a las partes que no son tan notables? Bueno, pues principalmente yo era una mujer trans que vivía los contextos de vulnerabilidad que históricamente hemos demandado, ¿no? Desde el momento que hice mi transición, pues desgraciadamente me envolví en círculos de violencia, principalmente en la familia, después en la sociedad. A los nueve años salgo expulsada de esta violencia familiar a las calles. Y entonces, pues lo primero que conozco es el trabajo sexual a mujeres transgénero, el cual yo ya me identificaba como una mujer, pero sin embargo yo no sabía cómo externarlo en una sociedad machista, transgénero, ¿no? En la cual esto era un pecado, esto estaba mal ante una sociedad. Entonces, muy dentro de mí, pues desde muy pequeña siempre supe quién era, pero pues desgraciadamente tuve que ocultarlo los primeros años. A los nueve años, pues salgo a las calles, empiezo a ejercer el trabajo sexual, lo primero que conozco son las dudas, y eso me llevó a un consumo extremo, en el cual pues también me tocó vivir 20 años de mi vida en situación de calle, consumo de sustancias, y bueno, todas estas circunstancias que al final me fueron resintiendo, y fui dándome cuenta cómo la sociedad, la institucionalidad, ¿no? Los gobiernos, pues invisibilizaban y criminalizaban esta condición. Entonces, después de eso, pues mi consumo fue criminalizado, me mandaron presa 11 años, me acusaron de vender droga, y bueno, porque me agarraron con unas grapas de con mi consumo, y bueno, logré salir absuelta a los 10 años, 8 meses, ¿no? Fue lo que yo cumplí dentro de la cárcel. Y al salir, pues decidí hacer prevención de VIH con trabajadores sexuales, ya que dentro de la cárcel, en el 2009 ingresa a Clínica Condesa, y desde ahí me convierto o me preparo como promotor a par en VIH con privados de la libertad, ¿no? Entonces, cuando salgo, empiezo a hacer esta actividad con las trabajadoras sexuales, pero también por las mismas desigualdades que yo me encontraba, pues también yo ejercía el trabajo sexual, ¿no? Entonces, en lo que yo hacía mi chamba, también en eso había empatía, ¿no? Y acompañamiento a las chicas trabajadoras sexuales, y así logré que 300 trabajadoras sexuales tuvieran acceso a los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Apertura de un expediente de acceso a la salud, ¿no? En este país. Y el 30 de septiembre del 2016, pues me toca presenciar como madre a mi amiga dentro del punto de trabajo sexual, y pues bueno, después de esta violencia, yo detengo al asesino, después de que la asesina, él intentó asesinarme, me disparó con la misma arma, nada más que esa arma se encasquilló. Entonces, en cuanto se encasquilla, yo reacciono porque me quedé impactada al momento de escuchar las primeras detonaciones de arma de fuego. Entonces, ya después reacciono, lo detengo, y llega una patrulla que había escuchado las balas, y entonces lo agarran en flagancia, ¿no? Con el arma en la mano, mi amiga agonizando en una propiedad privada, lo presentamos ante el Ministerio Público, pues mi lógica siempre dijo, pues este cuate va a la cárcel, ¿no? Sin embargo, pues empezamos a enfrentar violencia institucional por parte del Ministerio Público, invisibilización y criminalización por ser trabajadoras sexuales, ¿no? Para empezar, no respetaron mi identidad de género, no me dieron el derecho al acceso a la justicia, me lo negaron, y me engañaron en el proceso por tener desigualdad educativa, yo no sabía leer ni escribir hace ocho años. Entonces, por eso, pues yo en ese momento, pues, pensé que las autoridades eran su actuar, y yo no sabía cuáles eran los procesos reales, entonces, pues primero me negaron el cuerpo de mi amiga, el cual, pues, yo siempre estuve pidiendo, porque para mí era importante darle una cristiana sepultura. Después me negaban todo tipo de información porque me pusieron como curiosa del lugar, algo que no existe cuando yo era la testigo principal. Sin embargo, bueno, durante las primeras 48 horas, que es lo que te da de término, ¿no? En temporalidad, la justicia para poder judicializar una carpeta de investigación, pues yo me esperé ante el Ministerio Público, aunque a cada ratito yo entraba y le preguntaba a la Ministerio, pues me decía que no, que no me podían dar nada de información, inclusive me dijo, ay, pues ya mejor deberías irte a descansar, es una puta de aquí de la esquina, ¿a quién les va a hacer caso? Y entonces yo volteé y le dije, pues ella es mi amiga, mi compañera, mi hermana, y yo no me voy a mover de aquí hasta que no sepa qué va a pasar con el acto, sino que yo misma agarré. Y entonces me dijo, pues como quieras, cuando ya se iban a cumplir esas 48 horas, me salió esta Ministerio Público, yo estaba en la calle con unas amigas y un amigo taxista, y me aventó un post-it burlándose, me dijo, pues a ver si alcanzas, faltaban 15 minutos para la audiencia. Entonces, pues ya corrimos en el carro, llegamos ahí a Zulivan, de Cuauhtémoc 2 a Zulivan, y pusimos cinco minutos, alcanzo a ingresar a la audiencia oral, que también recordemos que en el 2016, pues iniciaron el nuevo sistema acusatorio de los juicios orales, y entonces llego, me presento en el público de la audiencia, y cuando sale el juez, lo primero que hizo fue preguntar, ¿existe algún testigo en la sala? Y yo alcé mi mano. En cuanto alcé mi mano, volteó a ver al Ministerio Público, y le dijo, ya se sabe el protocolo, y se retira el juez de la sala, y después se levanta el Ministerio Público hasta mi asiento, y me dice que, pues me invitaba a retirarme de la sala, para que no contaminara la audiencia. En ese momento, pues yo no sabía de leyes, de procedimientos, mi lógica siempre supo, que él tenía que estar en la cárcel, y bueno, yo confío en las autoridades, pensando que me tenía que salir, para que en algún momento entrara a declarar. Sin embargo, al finalizar esa audiencia, dejaron de libertad a la seguridad. Entonces, mis amigas, súper enojadas, pues querían romper las instalaciones de Zulivan, las calmo, y les digo, a ver, nosotras, por ser mujeres transgénero, sí nos van a meter al reclusorio, para romper unos vidrios. Sí, hijo, es que sí. Ya la vecina, ya la dejaron en libertad, y con nosotras no se van a atentar el corazón, mejor vamos por Paola, que lleva 48 horas en un congelador. Cuando llegué con el fiscal, ahí a Cuauhtémoc 2, pues solicitando el cuerpo, me dijo, no, pues cómo crees que te voy a entregar el cuerpo a ti. En primera, no eres familiar directo. En segundo lugar, no tienes representación en la carpeta de investigación. Y si no llegase a ver familia, al menos tendrían que pasar entre tres, cuatro meses, y eso a ver si a ti se te puede entregar. En ese momento yo me enojé, y lo único que hice fue darle un golpe al escritorio, y a mí nace el fiscal. Y le dije, si tú no me entregas el cuerpo de mi amiga, ahorita mismo, te voy a poner a 500 trabajadoras sexuales en Insurgentes, y de a como nos toque. De manera inmediata me dijo, mira, para que veas que soy buena onda, te la voy a entregar a ti. Y entonces ya hicimos el trámite, y a partir de ahí, pues yo nunca pensé ser activista. O sea, yo nunca me levanté en la mañana y dije, estoy preocupada por estas violencias, porque también yo era ignorante en los temas, ¿no? Entonces yo nunca me levanté diciendo, ay, no, quiero ser activista y defender derechos humanos. A mí la vida me coloca aquí. A mí la vida me puso de una noche, ¿no? Que yo, como cualquier otra noche, me salí a trabajar a las ocho de la noche, y ese día cambió mi vida, porque a partir de ese momento yo ya nunca más pude ejercer el trabajo sexual, que era también la única forma que yo conocía de cómo mantenerme desde los nueve años. Entonces, a partir de ese momento, pues me entregan el cuerpo, decido velarla dos días, ¿no? En donde yo respeté su identidad de mi hermana, la mequillamos, le pusimos, pues como a ella le gustaba su arreglo personal, y dentro de su expresión de género. Y entonces eso, pues les llamó mucho la atención a los medios de comunicación. Había uno que otro medio, porque esa noche sí fue una noticia, inclusive los titulares de las noticias en ese entonces todavía ponían jotocidio, hombre vestido de mujer asesinado, ¿no? O sea, todos estos términos discriminatorios que utilizaba la prensa, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, ya después de dos noches de velación, íbamos rumbo al panteón, y decido llevarla al punto donde la asesinaron, pero también donde era nuestro lugar de encuentro, porque ahí vivimos muchas situaciones a lo largo de muchos años que trabajamos ahí. Entonces para mí era importante que las trabajadoras sexuales le hiciéramos una guardia de honor, y después un aplauso de despedida para partir al panteón. Y entonces cuando llegamos, me dijo una amiga, oye Esquenia, pues si vas a ser tu despapá, ya te lo viene, hermana. Pero yo estaba en shock. Yo sentía que flotaba. Yo cuando hablaba con las personas, veía como un velo blanco. Bajé 15 kilos en menos de ocho días, ¿no? Entonces yo estaba muy, pero muy, pero muy, pero muy mal. Y entonces, pues ya después, pues dentro de mi loquera, volteé a ver al de la carroza y le dije, mira, no te vas a parar en Aldama, porque a Paola la matan dos calles antes de Aldama. Le digo, síguete hasta la avenida de los insurgentes. Y me dice, mira, yo me cruzo, me estaciono, tú baja, haz lo que tengas que hacer, pero no más no te tardes porque me cierran el panteón, ¿no? Entonces yo le dije, no te preocupes, pero cuando íbamos cruzando insurgentes en ese momento, empecé a sentir mucha rabia, coraje, frustración, ira. Y yo creo que no nomás era el hecho de haber presenciado el asesinato de mi amiga, sino también el recorrido que yo llevaba de discriminación y violaciones a derechos humanos, constante desde los nueve años. Entonces en ese momento lo único que se me ocurrió fue quitarle las llaves de la carroza, me bajé del auto, y me fui a la parte trasera y bajé el ataúd y lo puse en medio de la avenida de los insurgentes. Puse un día entre semana a las dos de la tarde, se cerró todo, metrobús, me acuerdo que me tiré para que no pasara el metrobús, llegaba la gente y me reclamaba, que cómo me atrevía, las organizaciones me reclamaban porque decían, ¿cómo te atreves a ofender a la compañera o a exponerla de esa forma? Y yo decía, no, yo no me voy a quedar callada. Entonces, después de eso, de esa manifestación, pues empezaron a tener a los medios de comunicación, llegaron y pues me dijeron, oye, si es virtual el ataúd, no, no es virtual. Paola en estas condiciones se viene a manifestar porque todavía ni la enterramos y la dejaron en libertad a la asesino que nosotras mismas agarramos. Y entonces fue un impacto social porque al final nadie quería hablar en esos años de las mujeres trans, del trabajo sexual y de las vulnerabilidades que enrolan dentro de la comunidad. Y entonces pues también empecé a hablar sobre el consumo, empecé a hablar sobre las prisiones, empecé a hablar sobre todo esto. Entonces de ahí, después de esto, pues ya no alcanzamos Panteón, tuvimos que regresarnos a la agencia funeraria y al otro día pues ya rumbo al Panteón, pues ahí fue donde yo le prometí a Paola que yo no iba a descansar. Hasta que no modificara el sistema. Y yo no sé si lo estoy haciendo, verdad, pero lo que sí sé es que todos los días de mi vida me levanto con la convicción de que a una persona que le cambia la forma de pensar, con eso me es que es suficiente. Entonces a partir de ahí empecé a recibir llamadas de academias, de empresas, de gobiernos, de municipios, de todo mundo y decían, oye, venimos las noticias y qué gacho lo que ustedes pasan, porque si hubo mucha gente empática, me decía nosotros como sociedad no sabíamos a todo lo que a ustedes les toca enfrentarse y con ver lo que pasó, pues nos sensibilice y queremos saber más, regalarnos una entrevista, una conferencia, un conversatorio. Y entonces yo así empecé a hablar. Al principio pues me ponía bien nerviosa, yo nunca en mi vida había hablado en público, pero decidí hacerlo. Entonces a partir de ahí yo les decía, pues invítame a comer y dame para mis pasajes. Era lo único que yo pedía, porque yo no tenía la forma de solventarme económicamente en ese momento. Pero también esos dos primeros años, que fueron vitales, ¿no? En todas estas entrevistas y conferencias que di, pues también empecé a tener amenazas de muerte. Me empezaron a amenazar vía WhatsApp, vía telefónica, después me llevaron una corona de muerte a mi casa. Y no conforme estuve dos atentados. Me atacaron con arma de blanca, tres sujetos en la espera, en el transporte público, un día en la mañana a las cinco de la mañana. Todo llevó un proceso, ¿no? Cada violencia pues la llevé al Ministerio Público y se denuncia entre la comisión, entre el Ministerio Público y terminaba en el hospital. Y la segunda pues ya me alcanzó una motoneta en la combi que yo iba y me dieron tres impactos de bala, ¿no? Uno me arrozó el brazo izquierdo, el otro me penetró el brazo derecho donde me cortó los tendones y el tercero me rebotó aquí en el cerebro, en la frente. Entonces, después de eso, yo me fui a Oaxaca un día a dar una conferencia que me solicitaron y cuando me voy, conmigo vivía una mujer trans en mi casa, conmigo. Una amiga mía, Pamela, y entonces cuando regreso, ella estaba desviada en mi cama. A partir de ese momento, pierdo mi casa, ¿no? La rentadora me dijo, ya no puedes vivir aquí. El mismo Ministerio Público no me permitió sacar ninguna pertenencia porque estaba en resguardo, ¿no? Porque ahí había sido nada y con mi maletita con la que llegué de Oaxaca, pues tuve que volver a empezar. En ese momento, fue cuando tomé la decisión de abrir una organización civil, sin saber tampoco cómo funcionaba el sistema de las organizaciones, ¿no? Yo en ese momento, pues sabía que una organización era un acta constitutiva, inclusive cuando llegué con el notario, llegué con mi dinero que me habían dicho cuánto costaba, entonces yo junté la lana y llego y le pongo el dinero y le digo, ¿ya qué horas me la entregas? Porque llevo prisa, ¿no? O sea, ni siquiera sabía cuál era el procedimiento para poder abrir una organización civil, ¿no? Gracias a Dios, este notario me ayudó, me puso a su secretaria, le empecé a platicar todo lo que había vivido y todo lo que quería hacer a partir de estas violencias. Entonces de ahí le dije, pues quiero abrir albergues, quiero abrir centros comunitarios, quiero sentarme con las autoridades, ¿no? Empezar a hablar del tema capacitación, educación, o sea, y entonces me decía, todo eso vas a hacer, le digo, pues tú polo, ¿no? Y no sé si lo, ya con los años, pues obvio, empecé, pero como primera acción de la organización empezamos a brindar acompañamientos integrales, ¿no? Ah, pues a cambio de identidad, a procesos de VIH o de ITS, ¿no? O de otra enfermedad crónica degenerativa o terminal, a temas de justicia o de derechos humanos o de discriminación, inclusive también en el 2017 se impulsó a través del COPRED una convocatoria, ¿no? Y una, como una conciliación con los medios de comunicación porque se metió una queja precisamente para que llevaran capacitaciones y pudieran dar titulares y notas con perspectiva de género, ¿no? Y reconociendo la identidad de las personas víctimas de este fragilio que es ahora el transfeminicidio. También hice la denuncia a la Fiscalía de la Ciudad de México y al Gobierno de la Ciudad a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del cual, pues esta comisión, los tres primeros años de la lucha del 2016 al 2019, pues quedó varada esta queja, nadie la quiso atender con la anterior presidenta que era la señorita Perla y pues ella nunca quiso atender mi queja. Entonces llega la nueva presidenta que la presenta Nayeli Ramírez me siento con ella y dice, no hija, ¿no? Esto ha sido una violencia y la han invisibilizado inclusive desde la comisión pero nosotros la vamos a sacar. Y sale la recomendación 02-2019 en el cual vienen seis puntos recomendatorios el cual, pues era una disculpa pública, ¿no? Actos de satisfacción y no repetición, la creación, ¿no? O la modificación del código penal para la tipificación del delito de transfeminicidio, la creación de un protocolo, la unidad especializada de transfeminicidios, o sea, todos estos puntos, ¿no? y la reparación integral del daño. Entonces, todos estos puntos desde el 2019 tenían únicamente tres meses para darle cumplimiento, sin embargo, hubo omisión, nunca hubo un acercamiento por parte de la fiscalía y a partir de ahí empecé a hacer manifestaciones precisamente, pues primero para el acercamiento con la autoridad porque no hay otra forma de cómo acercarte a las autoridades o a los titulares en este país, ¿no? O sea, no hay otra forma. Entonces, empecé a tomar metrobuses, a tomar calles, a tomar instituciones, ¿no? Y fue cuando por fin me recibe la fiscal en ese entonces, Ernestina Godoy y a partir de ahí hubo una línea de trabajo, ¿no? Empezamos a tener, pues, cumplimiento y lo primero que se dio en el 2019 fue la disculpa pública en el lugar donde fue asesinada Paola, ¿no? Que también para nosotros fue muy representativo ya que la fiscalía coloca una placa en esa calle en memoria de Paola, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí pues inició un proceso en el cual me llevó desde el 2019 hasta el 2024 para darle cumplimiento a esta única recomendación, pero también al mismo tiempo fui formando mi propia reparación del daño que es la construcción de mi propia organización civil. Porque a partir de eso construí una primer casa hogar para mujeres trans en América Latina, hice la creación de una metodología de intervención para el acompañamiento integral a la reinserción social, económica y laboral de estas mujeres en el cual se lleva bajo cuatro ejes y de esos cuatro ejes la línea principal es la educación, la profesionalización educativa, ¿no? Donde se hace una entrevista inicial de ahí sabemos pues cómo vienen, si traen documentos, si estudiaron, si no estudiaron, si tienen una enfermedad, ¿no? Todo esto y a partir de ahí en el rezago educativo se reinstara, ¿no? Este derecho con las chicas ya que contamos con una ciberescuela y con profesores que dan clases dentro de la casa, ¿no? Y entonces, pues ahí pueden certificar primaria, secundaria, preparatoria o tener una licenciatura. Pero al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, idiomas y todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia, así como se rescatan hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad, ¿no? Como levantarte temprano, tender tu cama, entrar a tu clase, hacer tu tarea, ¿no? Y ya en las últimas etapas se vincula al área laboral donde ya tenemos contacto con algunas empresas que han respetado su derecho de identidad, pero también sus derechos laborales y con ellos se empieza un proceso de ahorro. Desde el momento que empiezan a trabajar el 80% según la caja de ahorro, el 20% se lo pueden gastar como ellas quieren ya que la casa sigue proveendo pues traslados, comidas, ¿no? vestimenta. Entonces ya con eso cuando llegan a la última etapa ese colchoncito de dinero le sirve para llegar a su vida independiente, a rentar ese primer cuartito, comprarse esa primer camita, esa primera estufita porque creo que así empezamos todos cuando nos independizamos, ¿no? Pero la casa sigue siendo esa red de apoyo, ¿no? Entonces se crea este modelo, empecé a trabajar también no nomás en la Ciudad de México, actualmente tenemos seis ciudades de la República en el cual estamos trabajando con un equipo de estructura que ya brinda estos servicios y tenemos en Nayarit otro centro comunitario que se llama Dayan Scarlett que también lleva el nombre de una mujer asesinada allá en Nayarit, él fue el primer transfeminicidio que acompañamos allá ya como organización. Entonces este centro comunitario pues también en Nayarit se ha hecho un trabajo importante, sin embargo pues hemos trabajado muy duro en políticas públicas, en capacitación de instituciones, ¿no? En acompañamientos integrales, en creación de protocolos, ¿no? En modificaciones de reglamentos internos de las mismas instituciones y también visibilizando que la identidad de género ya es una ley en la Ciudad de México y como ya lo reconoce el Estado pues lo debería reconocer toda la institucionalidad en todas sus formas y en toda su integridad, ¿no? Entonces Casa de las Muñecas ha impulsado todo esto, pues la ley ya existe, ¿no? Ya se cumple la ley en julio de este año se tipifica el delito de transfemicidio en la Ciudad de México, aunque en Nayarit fue la primera entidad en toda la República en el 28 de febrero. En Nayarit inicia con esta ley Paola Buenrostro en la cual se tipifica este delito y de ahí la Ciudad de México lo vuelve a abrir porque en la Ciudad de México tres ocasiones se metió desde el 2020 y nunca la quisieron atender, ¿no? Pero pues sí, lo que pasó es de que como vieron que Nayarit se aprobó, pues entonces la Ciudad de México la quiso aprobar. Pero aquí también es un mensaje muy importante a los Estados de la República, ¿no? Que descentralicemos las luchas de la Ciudad de México porque lo que yo escucho en los Estados es si no lo aprueban en Ciudad de México no lo podemos aprobar nosotros y no puede ser así porque también hay muchas iniciativas y muchas formas de cómo sí trabajar bien pero no lo aprueban en los Estados porque la Ciudad de México no lo quiere aprobar. Entonces eso fue como un llamado de atención común, sí se puede, ¿no? Y cuando lo logramos la Ciudad de México de manera sistemática lo aprobó, ¿no? Entonces, pues así es como hemos venido luchando es lo que hacemos como organización obvio, pues de esta violencia generó todo un empoderamiento para mí también yo tuve que profesionalizarme académicamente ahorita acabo de terminar mi preparatoria quiero entrar a mi licenciatura quiero estudiar Derecho pero solamente con la indignación el coraje la rabia que te genera ser víctima de este país pues ahora me han convertido en una de las activistas pues más reconocidas, ¿no? Y no porque salga en la tele no porque salgan los podcasts sino porque he logrado defender derechos humanos y modificar formas de atención sobre la procuración de justicia Tengo que suspirar un poquito porque me dejó completamente sin palabras que no sé qué decir fue un bombazo para mi cabeza porque para ser una figura como usted me queda claro que siempre existe una persona muy resiliente o sea levantarse de las cenizas para llegar a convertirse en un activista que con todo respeto voy a decir que hace ratito lo comentaba y lo voy a utilizar con sus propias palabras que no sabía leer no sabía escribir y convertirse en un monstruo que ya abre casas hogares para esta comunidad en específico que ya va a ser una abogada próximamente con un léxico increíble porque aparte la ley la domina híjole a mí yo me siento en verdad muy halagado que esté aquí con nosotros le quería hacer varias preguntas primero que nada pues felicitarla por esta gran pues esta gran convicción que tiene y sobre todo vocación de servicio a la gente a esta comunidad ¿qué es el transfeminicidio? bueno es el el nombre ¿no? conforme la identidad y expresión de género con la que nos expresamos las personas trans ¿no? o sea el transfeminicidio es el reconocimiento no nomás del género en el que nos colocamos sino también en la violencia ¿no? y bueno pues ya a mí se me ocurrió ponerle transfeminicidio en el 2016 porque yo decía no puede ser homicidio ¿no? o sea y ya empezaba a hablarse mucho del feminicidio y yo decía pues tampoco puede ser feminicidio porque no vivimos las mismas condiciones de violencia aunque no nos enfrentamos a muchos contextos iguales parecidos similares ¿no? entonces yo dije esto es un transfeminicidio ¿no? porque también está el transfeminicidio que es dirigido a los hombres trans ¿no? que también hay que hablar de ello ¿no? y que también estamos buscando la forma de que dentro de la ley quede pero al final del día son violencias totalmente distintas por decir cambia la violencia con hombres trans con mujeres trans eliminan y quieren erradicar la feminidad y con los hombres trans última violencia sexual ¿no? o sea antes de asesinarles o asesinarlos perdón pues desgraciadamente reciben violaciones ¿no? ¿por qué? porque dentro del machismo se cree que pues todavía son mujeres la vida no sé es tan compleja porque me acuerdo muy bien que yo iba hacia la especialidad iba caminando hacia la escuela donde estaba haciendo la especialidad y precisamente yo vi la noticia la noticia donde estaba calzada insurgentes avenida insurgentes bloqueada y precisamente al día siguiente la noticia primera plana de comentaban eso de que habían cerrado avenida insurgentes con un ataúd y ahorita es muy compleja la vida ¿no? claro ahorita tengo el gusto el honor de pues de poder platicar con usted de esa persona que en ese momento tuvo el valor y a mí me vale y ahorita van a escuchar y cierra una avenida tan complicada como insurgente y aparte pues puse en la mesa varios temas ¿no? el trabajo sexual el consumo de sustancias VIH ¿no? trabajo sexual personas LGBT ¿no? yo vivo con VIH desde los 13 años ¿no? entonces en el 86 cuando todavía se creía que era el cáncer homosexual que se pegaba con el contagio ¿no? o sea todo eso me tocó vivir ¿no? al final del día soy una sobreviviente así es pero pero también toda esa indignación coraje rabia que me tocó pasar y sufrir pues eso era lo que me genera ¿no? ese valor para seguir adelante si me permite regresar un poquito claro esto me mueve mucho y más que nada para que las mamás y los papás también sepan no castigar en especial a los niños que se sienten identificados pues con otras preferencias por decirlo así con otros géneros así es ¿cómo que ni a los 9 años qué tuvo que pasar la familia inmediatamente se enojó hubo golpes ¿qué pasó a los 9 años? pues mira a los 9 años durante los primeros 9 años de mi vida yo desde que tengo uso de razón siempre supe que me gustaban los niños pero también siempre supe ¿no? desde que tengo uso de razón que eso estaba mal ¿no? porque por ser niño me tenían que gustar las niñas sí y luego los papás en aquel entonces más patriarcal pero yo no lo decía yo lo sentía sí entonces yo también en esa edad no entendía por qué mis compañeros se burlaban de mí por no jugar fútbol o mis amiguitos ¿no? o por qué mis hermanos me golpeaban por jugar a las muñecas con mis sobrinas ok ya sabes no lo comprendí sin embargo por los primeros 9 años pues yo crecí ¿no? así con esta expresión masculina que así me hacían tener ¿no? mis familiares y vivía bajo la tutela de mi abuela materna que ella pues trabajaba ella era trabajaba en un Sandy del gobierno ella era educadora de preescolar de kinder ¿no? de guarderías y todo eso y entonces mi abuelita pues llegaba hasta las 5 de la tarde yo me quedaba bajo el cuidado de mis hermanos que yo soy la menor de 7 entonces mis hermanos pues ya grandes mayores pues veían que yo caminaba diferente ¿no? muy afeminada y entonces pues me caminé bien y me golpeaban y entre las risas ¿no? las burlas y todo pues al final siempre mi abuelita se metía como en entre estas peleas pero cuando cumplo 9 años mi abuela muere entonces cuando muere desgraciadamente me quedo bajo la tutela de mis hermanos que aparte ya como me trataban pues ahora ya ni de comer me daban ¿no? entonces un día decido salir a buscar trabajo con un amigo de mi abuelita me dan me da chama me dice pues vente a hacerle el acero para que comas y cuando pues mis hermanos se enteraron me quitaron mi dinero ¿no? y entonces me salgo caminando ahí al centro de la ciudad ahí por donde está la Alameda en Valderas y Juárez y me acuerdo que me senté en esa esquina y yo no sabía que iba a hacer pero ya no quería regresar a esa casa entonces me quedé sentada y en la esquina ya cuando estaba oscureciendo a lo lejos vi que venía una mujer yo nunca había visto una mujer trans ella era una mujer trans entonces cuando la vi dije yo quiero ser así y me le quedé viendo y me acerqué y le dije oye si ayúdame arreglame como tú pero en esa esquina también vivían los niños rata no sé si te recuerdas en los 70s y 80s pues habían niños en situación de calle que consumían sustancias y vivían en las coladeras pero estos niños les decían los niños rata no porque vieran en las coladeras sino porque las ratas eran sus mascotas y estos niños también ejercían el trabajo en esa esquina entonces pues también ellos por su consumo que era pues el cemento pues también ahí se constituían y entonces pues ya ese día me dice esta mujer pues ponte lo que le dije ayúdame a arreglarme como tú y me dice pues háblale a un carro cóbrale tanto te va a llevar a un hotel obedécele y otra vienes y entonces pues yo sin saber dónde estaba parada pensando que con esa acción que le hablar a un carro me iba a arreglar como ella estaba femenina pues fui le hablé a un carro se me detiene un sujeto me sube y en el camino pues yo le iba contando que mi abuelita se había muerto que mis hermanas me pegaban y entonces inclusive le dije llévame contigo y se me quedó viendo y me dice no te puedo llevar conmigo yo vengo contrato a alguien pero pues te puedo dejar la habitación pagada por unos días y pues para que comas y ya después tú te las arreglas y él fue mi primer cliente a los 9 años entonces ya me quedé en ese hotel y al otro día ya en la cuando me tocaron para hacer la habitación salgo y me espero en los pasillos y en eso me percató que era un hotel que le daba residencia a mujeres trans que ejercían el trabajo sexual que esa es una de las violencias sistemáticas cuando queremos rentar un departamento como viviendo a un cuarto han criminalizado nuestra identidad asumiendo que todas somos borrachas delictas promiscuas que vamos a meter en cantidad de hombres y por eso no nos rentan al final del día terminábamos viviendo en hoteles aunque diario hay que pagar una habitación y entonces pues en este hotel vivían muchas mujeres trans que trabajaban en la calle entonces yo cuando me despierto a las 2 de la tarde y veo que todas empiezan a salir y hermana y esto y lo otro pues yo dije yo quiero ser así entonces me acerqué a una de ellas y me dijo traes dinero y le dije si le saqué los billetes se llevaban al centro y me compran una peluca pestañas zapatillas vestido maquillajes y ya cuando regresamos me dijeron esta es la primera y la única vez que te vamos a arreglar si tú no aprendes es por pendeja yo me les quedé viendo me puse mucha tensión mi corazoncito no dejaba de latir y ya después me dijeron nos vamos a arreglar nuestra habitación ahorita venimos por ti cuando yo me vi ante ese espejo ya arreglada por primera vez me reconocí y yo dije esa sí soy yo y así esta quiero ser y en ese momento pues me agarraba mi cabello de la peluca me agarraba mi maquillaje bien contenta y después regresan estas mujeres súper producidas y me dicen vámonos y les digo a dónde me dicen mija pues a trabajar te acabas de terminar tu dinero con que vas a pagar tu hotel con que vas a comer nosotras no te vamos a mantener así que vámonos y me llevaron un taxi a la avenida de los insurgentes con Álvaro Obregón y en esa esquina existía un punto de trabajo sexual con una madrota que también este era uno de los puntos más seguros en esos años porque desgraciadamente a nosotras como personas trans nos detenía la policía por daños a la moral por incitar a los hombres a la prostitución así estaba en la ley y bueno nos arrestaban y nos llevaban al torito y nos marcaban 48 horas 72 horas o sea depende y en el torito lo que nos hacían a las trabajadoras era ponernos chapupote en los glúteos nos cortaban el pelo rapa nos ponían chile molido en el cuero cabelludo y después con nuestras prendas femeninas nos sacaban a la calle a barrar que era la forma para ellos de ridiculizarnos para que se nos quitara la homosexualidad y la transexualidad sin embargo pues eso no sucedía salíamos ya pues desgraciadamente nuestros genes ¿no? de sexo ¿no? y de nuestro nuestro sistema inmunológico y nuestras hormonas pues desgraciadamente después de tantos días pues te salía la barba ¿no? te salía el bigote con tus prendas femeninas ¿no? salías del torito y cuando llegabas al hotel pues ya tu habitación se había vencido y ya te habían quitado tus cosas ¿no? y entonces buscar a la amiga ¿no? mana paga la visita me meto a tu cuarto a bañar me arreglo y en la noche que trabaje pues ya pago mi cuarto ¿no? y que me regresen mis cosas ¿no? y era un infierno porque al final todos los días había operativo pero este punto se convierte en uno de los más seguros porque la madrota le pagaba a los policías entonces ya nos dejaban trabajar la cuota entonces ya nos dejaban trabajar pues ya teníamos la anita ¿no? y ahí era seguro porque ahí no nos detenían y entonces pues ya llegando a este punto le dicen oye es Angélica se llamaba pues mira fíjate que llega una chiquilla al hotel deberías de darle chance para pues para que tenga para su hotel su comida pero ¿qué crees? tiene nueve años dijo a mí me vale maíz que tenga nueve años mientras pague su cuota que se quede entonces ya me bajaron y las mismas chicas trabajadoras de transgénero me empezaron a explicar cómo hablarle a los clientes a qué hotel ir cuánto tiempo darles cómo cobrarles ¿no? en qué momento cómo pagar la ficha o sea todo y así es como empiezo a trabajar ok pero una de las primeras demandas que tuve como trabajadora sexual fue el consumo de sustancias los mismos clientes llegaban alcoholizados y entonces me ofrecían y si no les decía que no consumían no me contrataban entonces cuando yo empiezo a decirles que sí pues siendo una niña inexperta sin saber cómo funcionaba el mundo con resentimientos abandono pues fui presa fácil de las drogas eso me llevó a consumir durante 18 años de mi vida y terminé en situación de calle ¿no? perdí mis pertenencias empecé a vivir ahí en Garibaldi en el Teatro Blanquita ¿no? este pues a bañarme en las fuentes a pedir comida regalada ¿no? y me llegué a quedar con los niños rata ¿no? a conocer casas hogares ¿no? acá padre en Chichachoma hogares Providencia Casa Alianza y entonces a los 13 años pues un día decidí ingresar a Casa Alianza y pues para empezar me dijeron aquí nada de falditas aquí no eres Kenia aquí eres hombre aquí tenemos que tratar como tal y siempre terminaba egresando porque no me gustaba el trato masculino que me daban y entonces al final pues un día decidí quedarme y después de una semana y media empecé a presentar delirios auditivos y visuales delirios tremens por haber cortado el consumo sí el síndrome de abstinencia y me llevaron al hospital Fray Bernardino porque pues que en ese entonces todavía se creía que la homosexualidad y la transexualidad era una enfermedad mental y entonces me llevaron al psiquiátrico al Fray Bernardino y ahí me dejaron hospitalizada mi psicóloga y después llegó un grupo de psiquiatras y pues me empezaron a rodear me empezaron a hacer preguntas y me preguntaban oye si tus papás ¿cómo te alimentas? ¿dónde vives? y pues yo bien natural les dije a los 13 años ah pues yo vivo en la calle trabajo en insurgentes me aviento de 5 a 10 clientes depende de cómo esté la noche y pues ellos sorprendidos al final del día y después me dijeron ¿y cómo te cuidas? y todavía les contesté pues que no me detenga la policía porque nos lleva a la cárcel no ¿cómo te cuidas en tus relaciones? ¿cuáles usas condón? pues ni siquiera conocía el condón y entonces ya me dijeron que en México ya había unos casos de una enfermedad que se le denominaba en esos años el cáncer homosexual y que únicamente nos daba a los homosexuales y entonces me tenían que aplicar una prueba me sacaron tubos de sangre que no es como ahora que sabemos que en un minuto o dos minutos somos reactivos o no en esos años eran tubos de sangre y te tardaban 6 meses en llegar tus resultados los mismos 6 meses que estuve en el hospital ¿no? como interna hasta que por fin llegaron y pues resulta que a los 13 años yo ya vivo con VIH entonces cuando llego a la casa hogar pido mi egreso y así me la aventé hasta mis 28 años de edad en situación de calle en consumo y ocultando mi diagnóstico porque si en el escuadrón de la muerte que es el lugar donde yo vivía se enteraban que yo vivía con VIH también de ese lugar me corría entonces así me la aventé hasta que un día en un quemadero en Tepito comprando mi dedo dentro de un operativo negociaron con la vendedora y después me levantaron y me llevaron a mi presa como vendedora y bueno pues siendo una mujer transgénero sin redes de apoyo sin una familia que me respaldara pues no tuve abogado no tuve una defensoría y me sentenciaron a 24 años de prisión y después pues con los años pues yo me quedé en el penal estuve en Santa Marta pues yo ya me había resignado estuve en el dormitorio 10 que es donde concentran a las personas con VIH ahí por primera vez en la cárcel dije que yo vivía con esta enfermedad aunque dentro de la cárcel también se vivió mucha discriminación a las personas del 10 nos decían pinches mugrosos apestosos dejen de tirar los gusanos ¿no? y las agresiones verbales físicas las burlas no nomás por VIH sino también por ser parte de la comunidad ¿no? entonces imagínate en un penal masculino ¿no? una expresión femenina en el cual pues también desde el machismo desde la violencia estructural pues nosotros también recibimos toda la violencia y así hasta que conozco una licenciada y esta licenciada me ayudó con un recurso que necesitaba porque salió una reforma sobre la ley de daños contra la salud entonces si a ti te habían agarrado siendo consumidora pues sabía que ya ya había una reforma que habían criminalizado mucha gente por su consumo entonces esta reforma ayudó a que yo tuviera una rebaja de sentencia y ya cuando me dieron mi notificación según yo ya compulcaba con 10 años 8 meses 7 días y cuando me dieron esta notificación yo ya llevaba 10 años 8 meses ya me faltaban 7 días sin embargo pues bajo y durante ese mismo periodo del día me vuelven a hablar y me entregan una resolución que yo no esperaba la absolución del delito y ahí fue donde me dijeron pues gracias por participar usted no fue nos equivocamos y pues bye no y el coraje 10 años 10 años 8 meses y pues también no les puedes reclamar pues yo no tenía herramientas educativas yo vivía en las mismas desigualdades que todavía se encuentran muchas mujeres trans en el país entonces pues si fue como difícil volver a salir y a llegar al trabajo sexual pero gracias en la cárcel yo empecé a cuidar enfermos de VIH y vi morir a más de 200 personas en mis brazos por el abandono institucional y pues nos enteramos al final del día que fuimos utilizados como conejitos de India por farmacéuticas para la construcción de la última generación de medicamentos antirretrovirales entonces cuando esto se entera la Ciudad de México el programa de VIH la doctora Andrea en el 2009 logré ingresar y a dar atención a las personas privadas de la libertad y a partir de ahí tomo medicamento y a partir de ahí me empecé a preparar como promotora en prevención de VIH y aplicación de pruebas de detección de la misma entonces este pues así es como me empiezo a formar ya dentro de la defensoría yo no sabía que venía siendo un activismo o sea desde la cárcel sin embargo pues hoy lo reconozco que si era un activismo pero cuando pasó lo de Paula fue como lo que detonó y a partir de ahí creo que encontré la convicción de mi vida el activismo ok Kenia híjole quiero preguntarles tantas cosas y quiero platicar con usted muchas horas digo yo tuve hace mucho tiempo cuando era pasante de un centro de salud justamente en Calzatlalpan en Chavacano José María Rodríguez se llama el centro de salud me acuerdo que varias pacientes que tenía eran sexoservidoras trabajadoras sexuales perdón gracias gracias usted corríjame con todo gusto porque de repente para eso estoy aquí no te preocupes muchas gracias hay términos que se me van quedando de vicio y yo le preguntaba muchas cosas y cada vez que ella iba me decía tú pregúntame tú pregúntame porque siempre me surgían muchas dudas a nivel criminológico claro y aparte también pues el contexto de vida y cómo se ha criminalizado pues no es tan fácil que una trabajadora sexual te cuente o se exponga de esa forma entonces por eso te decía tu pregunta porque a través de ti tú podías llevar esa mirada a otros lugares y ahorita le voy a platicar algo Kenia pero le quería preguntar esto Kenia porque es muy importante hemos visto incluso le he comentado hace ratito de la audiencia de un transfeminicidio nada más voy a decir la letra la primera letra del nombre de ella que es N y veo que siempre hay mucha violencia en este tipo de delitos van como 5 procedimientos necroquirúrgicos que hago en 12 años ya como médico forense y siempre algo que es muy marcado es el exceso de violencia y de brutalidad que les el victimario como agrede a ellas si de hecho la recomendación 0-2019 la comisión de derechos humanos dice que la expresión más violenta que puede experimentar una mujer trans es el transfeminismo exactamente no y de verdad tan solo el de de hoy de hoy volví a revisar el dictamen eran 31 heridas punzocortantes entonces yo le quería preguntar esto un poquito perdón ya no vuelvo a preguntar esta etapa pero pregúntame mi hijo pregúntame gracias gracias el primer cliente digo siempre es alguien que no se podría olvidar porque pues es el primer cliente pero no se quiso sobrepasar o ser muy violento fíjate que no fíjate que le agradezco a la vida y a Dios y al universo porque la verdad no se pasó o sea él siempre me preguntó me dio dinero o sea él al darse cuenta que yo ni siquiera sabía donde estaba parada pues pudo haber abusado inclusive me pudo haber dicho no te voy a pagar ¿no? o golpes pero la verdad es que fue muy amable muy lindo muy comprensivo yo cuando me puse a llorar le dije llévame contigo porque mi abuelita se movió me volteó a ver y me dijo no cálmate no te desanimes te pago el hotel unos días ¿no? o sea como que fue muy empático ¿no? y en lo que pasó en la cama pues fue hasta lo que yo permití ¿no? la verdad o sea eso sí lo reconozco y lo tengo muy presente porque fue mi primer cliente sí sí por eso pregunto claro Kenia ¿ha habido alguno de estos en el transcurso de esa época que alguno fuera muy grosero violito? hombre no pues imagínate hubo gente que me quiso asaltar gente que me robó gente que me durmió ¿no? o sea en la bebida o sea claro 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 por supuesto o que llegaban así burlándose las bolitas de hombres en el carro que venían bien borrachos y de repente sacaban el extinguidor y nos extinguían ahí contra todas ¿no? una vez me echaron gas lacrimógeno si me acerqué a preguntarles ay hola ¿cómo estás? y en el hola pues me expresaron de o sea la violencia luego pasaban los carros rápido y nos aventaban orines ¿no? o sea sí la violencia era extrema en esos años ¿no? todavía hasta hace 10 años entraba a su mercado y eran chiflidos burlas aventadas de naranja todo eso ha disminuido pero sin embargo no por el simple hecho que ya no nos agredan tan visiblemente no quiere decir que no exista la violencia sí y le pregunto esto porque digo la mayoría de población voy a dar una cifra tal vez errónea pero yo creo que el 95% de la población no sabemos toda la violencia que ustedes viven esto de las naranjas ni siquiera yo lo sabía sí no totalmente no nadie pues es que nadie lo sabe porque nadie hace una transición ¿no? o sea la gente que no es una mujer trans no vive esa transición así es desgraciadamente las transiciones se pueden dar de mujeres a hombres y de hombres a mujeres ¿no? en el caso de mujeres trans la violencia se profundiza más porque lo que hacemos es renunciar al género masculino que es el machismo ¿no? renunciar a ser macho en esta sociedad y eso se castiga desde el machismo ¿no? eso se reprime entonces tiene que castigar y eliminar ¿no? por eso se inicia la transfobia ¿no? sí sin embargo bueno pues todos estos procedimientos de violencia pues se han vivido históricamente y se han denunciado históricamente cuando nos han violado porque también nos violan a las trabajadoras sexuales y también nos violan a las mujeres trans cuando queríamos ir a hacer una denuncia nos decían pero si es lo que te gusta sí ¿no? o sea lo tenían como muy en pecado muy eso no es normal ¿no? eso era una enfermedad y entonces desde ahí era la como te en la misma sociedad y luego México siendo un país de los más machistas del mundo ¿no? pues obvio que que la violencia era en todo y brutal en todos lados ¿no? nosotros no podíamos ni caminar en la calle o sea si nos veía caminar una patrulla nos detenían o sea no podíamos ni ir a la tienda aunque tú vivieras en aquí y en frente está la tienda y te pedía pasar una patrulla te detenían entonces no era seguro para una mujer trans sin embargo pues creo que ahora ya con las leyes los avances ¿no? la misma visibilidad que hemos dado ¿no? y todo lo que se ha expuesto pues la misma sociedad y las instituciones se han dado cuenta pero sí la mayoría no sabe no sabe lo que nos toca vivir desde el momento también de la transición cuando tu familia tu propia familia no te acepta hay una migración ¿no? constante de las mujeres trans su lugar de natalicio pues no nunca están ahí ¿no? siempre van a otros estados o a la misma ciudad de México o a otros países pues para huir de esta violencia ¿no? que donde se encuentran con otras violencias ¿no? o sea no es seguro en ningún lado ¿no? entonces muchas veces pensamos pero estamos lejos de esos seres que nos ha dolido más que nos discriminen ¿no? porque se supone que son los que deberían de cuidarnos protegernos guiarnos y eso genera un dolor más interno a que te discrimina la sociedad ¿no? entonces pues obvio la sociedad no lo sabía o ya es una realidad o ya en las escuelas o ya en las instituciones en los gobiernos en las legislaciones ya es una realidad y te lo puedo asegurar que a partir del asesinato de Paola empezó a haber un cambio importante y revolucionó los derechos humanos respecto a cómo se debe tratar a las mujeres y lo que quieren eliminar a través de la transfobia y a través de este flagelio es la feminidad ¿no? y tú lo has visto ¿no? cuántas mujeres llegan mutiladas de sus implantes disfiguradas de sus rostros con el pelo cortado ¿no? porque es la forma de castigar el renunciar al machismo el colocarte igual también desde el machismo en un género en un género histórico que debe ser sumiso ¿no? entonces ¿cómo te colocas en un género débil desde el machismo no estoy diciendo que sea débil porque las mujeres no somos débiles pero desde ese pensamiento machista así es como lo piensan ¿no? entonces si la violencia fue extrema si hay una deuda histórica por parte del estado porque también dentro de todas estas violencias pues siempre nos cobraron impuestos ¿no? sí, claro yo le pregunto porque cuesta mucho trabajo ir a veces contra la misma corriente de la sociedad por ejemplo cuando me toca dar alguna plática de feminicidio siempre alguien agarra y dice no, pues es que ¿cómo va a ser eso? es simplemente feminicidio cuando hablamos de las trabajadoras sexuales igual no, pues ¿a poco puede haber violación para ellas? siempre hay y me acuerdo muy bien Kenia el primer caso que yo tuve en las manos era una chica trans completamente lastimada de la carita deformada la traigo aquí porque jamás la voy a olvidar porque yo hasta la fecha me sigue aterrando como tres cobardes por el simple hecho de ella ser trans llegaron violentamente nada más por el placer de aniquilar traía alrededor de 70 punzocortantes en la carita golpes de piedras horrible horrible hay una hazaña y brutal o sea hay una hazaña brutal de verdad por eso es importante mencionar que a través de esta recomendación que logro pues el punto recomendatorio de la modificación del código penal que ya se logra en la Ciudad de México se modifica el código penal el código civil el reglamento orgánico de la fiscalía y la ley de víctimas precisamente para reconocer a las familias sociales sí y el castigo es de 35 la mínima y de 70 la máxima y puede agravar o sea puede aumentar la sentencia cuando son más de dos personas quienes nacen o cuando se nacen delante de un familiar social o biológico de la víctima o cuando sea dentro del trabajo sexual o sea sí hay como puntos muy específicos en los que va a aumentar esta sentencia entonces sí es un poco más alta que el feminicidio pero es un mensaje también de que ya no se va a permitir la violencia y que estos actos con esas brutalidades con las que nos asesinan sean realmente castigadas ejemplarmente eso está muy bien Kenia Kenia tenía una pregunta hace ratito que comentaba de Paola cuando el fiscal no quería pues darles las facilidades para el cuerpo ¿qué pasa ahí cuando se pasan tres, cuatro meses se van a las fosas comunes? sí a las fosas comunes o si no también los requieren las universidades del área de medicina ya que las mujeres trans hacemos transiciones ¿no? y modificamos nuestro cuerpo biológicamente desde el momento que ingresamos tratamientos hormonales o accedemos a biopolímeros o aceites o cirugías plásticas entonces era atractivo para la medicina ¿no? estos cuerpos entonces cuando yo me entero de esto desgraciadamente en el 2016 que no me quería entregar el cuerpo de Paola por eso es que modificamos la ley de víctimas o sea por eso es que ahora se reconoce la familia social pues la verdad es que fue impactante ¿no? o sea al final del día yo decía no puede ser que no me quiera entregar el cuerpo ¿no? que no quieran y entonces empecé a rescatar los cuerpos de las mujeres trans yo iba a la fiscalía y no es mi amiga ¿no? ¿y cómo se llama? pues ella se llama Perla pero de su nombre de hombre no lo sabemos ¿no? y aunque buscábamos a la familia pues luego la familia nos decía pues cómo no quedarse y murió ¿no? sí, claro y entonces hubo familias que también llegaron y las tuvimos que sensibilizar porque ni siquiera sabían que eran mujeres trans ¿no? entonces también ese dato era como pues oye se fue hace 20 años y no sabíamos que se vestía de mujer ¿no? entonces era como también sensibilizar en el proceso entonces yo empecé a rescatar estos cuerpos precisamente para que no se fueran a pues estas fosas y a estas universidades y entonces pues hice la creación del primer mausoleo para mujeres trans en América Latina y en el mundo y en la historia ¿no? entonces es un lugar donde dignificamos la vida de las mujeres trans reconocemos sus identidades y también recordamos sus memorias como todos no lo merecemos ¿no? y jurídicamente pues nadie o sea jurídicamente por no ser familiar no te pueden entregar ante la ley un cuerpo ¿no? y en el insifo mucho menos ¿no? identificación del cálculo sin embargo yo en mi acta constitutiva pongo una clápsula para poder ¿no? tener jurídicamente la justificación de que a través de la asociación podíamos hacer este servicio de rescate de cuerpos de mujeres que mueren en contextos de violencia y abandono y gestión de servicios funerarios entonces eso me ayudó mucho para firmar un convenio con la Fiscalía de la Ciudad de México y de esa forma de manera sistemática teníamos dos herramientas jurídicas para que a mí como organización se me entregaran los cuerpos es por eso que aunque era una mujer trans y llegaban organizaciones de personas trans no se las entregaban a nadie más que a Kenia Cuevas entonces yo lo que decía es que no necesitamos que no más esté Kenia Cuevas o sea que quede en la ley plasmado para que cualquier persona que sea cercano a la víctima directa pues pueda rescatar su cuerpo y se le pueda dar los beneficios como víctima indirecta y entonces lo que se logra y bueno pues ha sido un camino muy largo picar mucha piedra enfrentarme a las autoridades al sistema modificar el código penal o sea decía yo no lo voy a lograr nunca pero pues por fin lo logré y eso que apenas va a ser abogada y ahora cuando sea agárrese a temlar tu carachas que ya llegó el ride pero bueno una preguntota ¿en dónde está este mausoleo para que la gente sepa? bueno ya tengo dos el primero está en el panteón San Lorenzo Tezonco Canista Palapa es un panteón público el cual se gestiona el espacio y se construye y bueno la alcaldesa que estaba con anterioridad fue la que nos hizo entrega el mausoleo ya como 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 este como alcaldía en este lugar van a entrar 150 mujeres en tres modalidades cuerpos enteros completos espacios de restos socios y también de cenizas entonces hay como tres modalidades y en el municipal de Nezahualcoyo del presidente actual el licenciado Cerqueda nos da el segundo mausoleo que es una sección de columbarios que hay en ese panteón porque es un panteón que tiene construcción entonces nos asignaron un espacio se diseñó con un mural de Casa de las Muñecas y ahí tenemos otros 150 espacios entonces estos espacios es para dignificar a las mujeres trans o a cualquier persona de la comunidad pero pues va a estar abierto para darles dignidad a estas personas ok tenía una preguntota cuántos ahorita me lo dijo perdóneme pero no tengo el dato y le quiero hacer esta pregunta cuántos cuerpos usted ha rescatado mira tengo la contabilidad de 68 cuerpos ok en algunos casos pues las familias llegaron se les entregó todo y ni siquiera pude sacar copia del expediente en otros casos pues de plano pues si tengo el expediente pero no tengo el cuerpo bajo mi resguardo pero en realidad esos 68 cuerpos nada más 13 quedaron bajo mi resguardo que fueron las 13 familias que de plano me dijeron que qué bueno que se habían muerto entonces son las que ahorita como las tenía enterradas en fosas individuales del gobierno que es en panteón público ahorita lo que estoy haciendo son exhumaciones prematuras con cadena de custodia en conjunto con la fiscalía de la Ciudad de México para trasladar los cuerpos a este mausoleo que están en el mismo panteón entonces ahorita en el cambio también les estamos haciendo una rectificación en su acta de defunción ya reconociendo la identidad con la que se identificaban en vida o sea estamos haciendo el cambio de identidad pos muerte eso está muy muy interesante de estos 68 cuerpos fueron por muerte violenta no todos no todos sería engañarte no pero si murieron en contextos de violencia y de abandono por decir hay mujeres que mueren en consumo y con VIH avanzado en una enferma oportunista provocada por el VIH en contexto de calle otras en consumo entonces otras dentro del trabajo sexual otras por otras violencias que llevaron a consecuencias a otras y entonces pero de transfeminicidio al menos yo creo que 30 si son de transfeminicidios ok le quería preguntar esto ya para ir cerrando Kenia así como existe la violencia ácida las chicas trans cuáles son las mayores las mayores violencias que ellas sufren es que las violencias que viven las mujeres trans no es o sea la violencia sistemática es la que siempre se prevalece o sea hay negación de servicios y de derechos humanos constante por la identidad de género o sea no más por el simple hecho de existir siendo una mujer trans se te nega la salud la educación la vivienda el trabajo inclusive la vivienda o sea la justicia todo entonces creo que pues esas son las violencias estructurales y sistemáticas que si enfrentamos todos los días sin embargo ya dentro del trabajo sexual vivimos otras violencias violencias del crimen organizado la trata también existe dentro de las de las comunidades trans trabajadoras sexuales y un tipo de trata nueva que se está dando un fenómeno pues es que a través del consumo de sustancias o sea yo te presto siendo el vendedor tú vas trabajas y me pagas y luego te vuelvo a prestar y así es una cadenita de nunca acabar y las mantienen trabajando para casi 24 horas entonces es una explotación y una trata importante que también se está viviendo dentro del trabajo sexual pero también el nenocidio las madrotas el padrote o sea por distintos frentes tenemos violencias constantes entonces pues agudiza la expectativa de vida de estas mujeres desde 35 a 40 años gracias a toda esta interseccionalidad de la violencia cuando la expectativa de una persona cisgénero heterosexual es de 80 años así como platicamos de los policías hace ratito ha habido policías que ejerzan violencias sexuales sí totalmente bueno ahorita ya no ejerzo el trabajo sexual pero cuando yo ejercía el trabajo sexual pues siempre buscaban encontrarnos con el cliente porque era una forma de extorsionar al cliente de decir pues tu familia no sabe y podemos avisarle a tu familia que estás detenido entonces ya era la extorsión de no pues vamos al cajero yo le pago le doy dinero y todo y a nosotras nos subían a una patrulla porque decían y ahí traigo a la persona que llevabas en tu carro y entonces a nosotras nos daban vueltas aparte de que nos quitaban lo que ya habíamos trabajado para dejarnos y nos pedían pues que un sectoral o que una penetración para podernos ir si era lo que quería preguntar o sea si ellos también fomentaban como que la violencia por ejemplo pues yo considero que sí sí o sea pues claro obvio que muchas veces no querías ni estar con ellos o sea y lo tenías que hacer para que te dejaran libre ¿no? cuando te habían agarrado con el cliente ya llevaban la mochada del cliente ya llevaban lo que tú habías trabajado en la noche y sin embargo todavía tenían el abuso de autoridad para remitirte entonces para que no te remitieran pues tenías que aflojar oh terrible Kenia me dejó usted completamente con muchas más preguntas yo espero que yo creo que hay que hacerle un segundo programa sí una segunda por favor porque es un deleite platicar con usted de verdad me siento completamente en shock por una figura tan importante a nivel pues América Latina a nivel nacional internacional internacional futura abogada y que va pegando pero duro algún mensaje para toda la comunidad que nos está viendo Kenia ya para cerrar pues nada la verdad pues antes que nada agradecerte ¿no? el espacio creo que siempre es importante visibilizar todas estas problemáticas y recordar que todos somos seres humanos que reímos lloramos cagamos nos echamos pedos y que creen todos vamos para el mismo hoyo sí esa es la realidad ¿no? entonces empezarnos a humanizar no quiere decir que seamos tontos entonces empezarnos a humanizar y respetarnos como seres humanos creo que sería lo más poderoso para poder transformar este país pero también recordarles que siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones y que todo lo que imaginemos en esta vida es real si nuestros corazones así lo desean y es por eso que hoy les digo que mi mayor venganza será que todos seamos felices perfecto ¿dónde la podemos encontrar para conferencias pláticas gente que quiera acercarse bueno pues yo siempre dejo mi número entonces el 5581-694512 en todas las redes sociales incluyendo la plataforma de google pueden poner mi nombre Kenia Cuevas con K de kilo Y Kenia Cuevas así se escribe este y pues se encuentran todo ¿no? en cualquier red instagram facebook twitter este cualquiera perfecto yo de verdad muchísimas gracias en nombre de todos un merecido aplauso reconocimiento ahora que se gradué justamente de abogada y yo creo que va a ser penalista o constitucionalista ahí me invita a la fiesta yo soy cuadrino claro que sí hay muchas universidades que me han pedido ¿no? o sea como que vente porque ahora yo soy conferencista en todas las universidades del país en todos los formatos y en todas las disciplinas entonces mi historia ha trascendido y ha revolucionado inclusive en la mirada de todas las disciplinas pedagogía psicología medicina ¿no? trabajo social derecho ¿no? precisamente porque vine a poner el tema ¿no? y ahora todas las personas que escuchan que se está alzando la voz pues ya se pueden autorreconocer también desde sus propios entornos y creo que ahora es una necesidad por parte de la educación mexicana y es un compromiso que debería de asumir la Secretaría de Educación Pública ¿no? es tener espacios dignos e integrales y de acompañamiento para las personas que nos autoidentifiquemos con otro género o con otra expresión o con otra identidad o otra orientación perfecto Kenia muchísimas gracias no gracias a ustedes y que Dios les bendiga amigas y amigos estuviste presente con nosotros no hay pretexto una persona con tanta vocación de servicio que se levanta de las cenizas y es hoy por hoy una de las activistas con más renombre internacional y nacional Kenia Cuevas si por favor ya no hay palabras ya me llegó al miocardio muchísimas gracias gracias nos vemos la próxima hasta luego gracias gracias gracias